A robar camiones con mercadería. Tres de los detenidos registran antecedentes. Escurridizos para robar y también a la hora de esconderse. ¿Qué ha escondido dentro de un baño usted? ¿Qué ha escondido dentro de un baño? Estos seis hombres quedaron sin salida. Según la policía, ellos integraban una presunta banda criminal dedicada a asaltar camiones que transportaban mercadería. Transportes que llevan mercadería de un lugar hacia otro son interceptados por dos individuos y luego llevados a un estacionamiento donde esta carga es llevada en otros vehículos para que puedan ser vendidas. Pusieron en la mira a grandes empresas. De acuerdo a la denuncia policial, el 2 de septiembre se apoderaron de un vehículo que cargaba equipos eléctricos valorizados en más de 800 mil soles. El monto de los sustraídos asciende a 800 mil soles aproximadamente. Fue cometido el 1 de septiembre y el 2 de septiembre lo capturamos en flagrante delito. Antes de llevarse los camiones, hacían vivir momentos de terror a los conductores. Se llevan el vehículo hacia un lugar, una cochera donde hacen un transbordo y el conductor es secuestrado y llevado en otro vehículo y abandonado posteriormente. La intervención que estuvo a cargo de la división de robos de la DIRINCRI se realizó en la cuadra 1 del Girón Los Pinos en el distrito de San Martín de Porres y en el cruce de las avenidas Universitaria e Izaguirre en el distrito de Los Olivos. Allí también se encontró este camión con equipos médicos. Dentro de este ambiente hemos recuperado otros equipos médicos de la marca Riester de un robo agravado que fue cometido por estos mismos integrantes de la banda criminal el 17 de agosto en Jesús María por un monto de 500 mil soles. Daniel Rosado, Héctor Vázquez, Carlos Santos, Luis Blancas, José de la Cruz y César Núñez pasaron a disposición de la Fiscalía. Estos tres últimos registran antecedentes policiales.